Seguimos cancelando gente, los gringos siguen tirando estatuas. Estaba viendo un comandante que se llama Andrew Schultz. La semana pasada quise hablar un poquito sobre el tema de atacar al racismo antiguo, como de que redescubrir movimientos antiguos que echó alguien por inconsciencia, o el blackface básicamente, ¿no? Estaban hace un par de semanas cancelando a Giselle Curie, miren, hace años no veo a Giselle Curie, para que no salgan con su típico. Claro, está defendiendo gente, hace años no la veo. El punto es que vi que le estaban cancelando porque le buscaron unos tweets donde usaba la palabra N-word. Que ahora que se ha abierto una mayor conversación, quedan bastante mal. Yo creo que, madre, si eran como en el 2014 esos tweets, no creo que vinieran de ahí. Miren, les voy a decir una cosa, creo que hemos evolucionado como sociedad, lo suficiente en muy poco tiempo, en un periodo muy breve de tiempo. Yo, miren, ustedes saben que soy fanático del rap. Yo se los admito, antes tenía mi biografía en Twitter. Esa mi biografía en Twitter decía, quiero ser negro, porque no viene de ningún, no voy a entrar a fondo, pero a esa edad me lo iba a preguntar. Es como, sí, es la mejor raza, es lo mejor del mundo. A lo que voy es que había muchísima falta de cultura, tanto en el tema LGBTT+, como en el tema de la diversidad. No había una cultura, porque no había existido una respuesta en redes sociales que nos educara o nos mostrara el error que estábamos cometiendo. Y a esto voy con lo que dice Andrew Schultz del tema de tirar estatuas. Dice, sí, ok, adelante, porque tiraron en Boston, esto es de Andrew Schultz, dice que tiraron en Boston una estatua de Cristóbal Colón, de Columbus. Dice, para el caso hay que eliminar entonces el estado Columbus, o sea, como que habría que quitar muchas cosas con su nombre. Y lo que estamos haciendo es seguir volteando atrás, y es el tema, que seguimos volteando atrás. ¿No están cancelando a Jimmy Fallon por un sketch en el que hizo Blackface? Lo que yo pienso es, si quieres cancelar a Jimmy Fallon, también habría que cancelar a todo el crew de Saturday Night Live que estaba presente en ese momento, a la gente que se rió del chiste, a Lorne Michaels, el productor ejecutivo de Saturday Night Live. ¿Cómo es que permitió ese chiste en esa época? Y la gente se pone a cancelar, como, tú no tienes diálogo ahorita porque hiciste ese chiste. Carajo, yo tengo en mi especial de Netflix un momento en el que me ponía a imitar a una policía afroamericana. La imitación es bastante buena. Probablemente, si me preguntas ahorita si estaría dispuesto a grabar algo así, te diría no. O si lo hiciera, le daría otro toque y no diría, como lo digo, porque existe una mayor sensibilidad, se genera una mayor sensibilidad. Si seguimos volteando atrás para cancelar gente, no vamos a evolucionar como sociedad. Porque, para el caso, cancelemos a Robert Downey Jr., que ha hecho películas de Disney. Porque tiene toda una película producida por Ben Stiller en la que hace blackface. Podríamos cancelar a Ghostface Kila, del Wu-Tang Clan, por las letras que tiene antes. Pero no, sus discos siguen entrando a los tops de mejores discos de la historia. Y sigue siendo considerado uno de los mejores rapeos de la historia. Los primeros discos de Tyler, de Creator... ¡Mamen las letras! No tienen ni idea de las pinches letras. El mismo Tyler que ganó a Igor, ese mismo Tyler. Unas letras bastante agresivas. Que si volteamos atrás, y es el punto que tiene Andrew Schultz en este video, lo voy a dejar compartido en la biografía de YouTube. Es que nosotros vemos raros a las generaciones de nuestros abuelos. Es muy obvio que las generaciones futuras nos van a ver muy raros a nosotros. Probablemente mucha de la música que hemos crecido escuchando, muchas de las películas que hemos visto, muchas de las cosas que hemos agarrado de apropiación cultural, y en su momento nosotros pensamos que eran cómicas, ¡cancela a Justin Trudeau! Justin Trudeau hizo blackface porque no creo que existiera un sentido común. El güey no hizo como, ¡ajá! Me voy a burlar de una cultura. No, yo creo que Justin Trudeau lo hizo de un lugar estúpido, inmaduro, que dijo, voy a imitar a una persona negra, me voy a pintar como esa persona negra. Que esté bien, no, no está bien. Y ya se abrió un diálogo de esto, pero la primera vez que yo vi en mi vida a un güey, en una fiesta de disfraces, estaba disfrazado como de negro, como a la antigua, y estaba todo pintado. Me ocasionó risa porque yo como, ¡ay, ese güey logró muy bien el disfraz! Porque se pintó. Ahorita claramente ese cabrón no podría ni siquiera entrar a una fiesta, ese cabrón lo destruiríamos. Lo que quiero decir con esto es que no existía una madurez para que la gente notara que esto era un problema, que esto estaba afectando a un grupo social. Lo mismo que cuando tu tía Esther decía, ¡tu primo es Joto! Habrá que excomulgarlo porque es Joto. Así como esa tía, le falta este rasgo de evolución que se ha logrado en este periodo de tiempo, a nuestra sociedad en su momento nos tocó. Yo hice chistes horribles en Twitter como en su momento todos lo hicimos, como las pinches notas de voz de gente huacareando. Es eso. Éramos pendejos y no teníamos la educación. Estamos evolucionando como sociedad. Se están abriendo diálogos. Si nos ponemos a cancelar a Jimmy Fallon, si nos ponemos a cancelar a Giselle Curie, si ponemos a buscar el video en el que Richie dice, este en el de los adolescentes peligrosos, si nos ponemos a buscar a cancelar gente o a callar gente cada vez que tenga algo importante que decir sobre un tema como, y esto lo dice Dave Chappelle, con el tema Me Too, Ben Affleck, dijo como, oigan, yo quisiera ayudar. ¡Cállate! Tú tocaste una chiche en el 98. Ok, ya no quiero ayudar nada, ya no, se acabó. Hemos cometido muchos errores como sociedad y eso es parte de evolucionar, eso es lo que les quiero decir. Tal vez en un futuro la sociedad vea mal mandar voice notes borracho. Ahorita es bastante divertido y seguiremos evolucionando y me aferro a este punto de Andrew Schultz, que es las futuras generaciones siempre nos van a ver como la sociedad retrógrada. Tengo, en cualquier familia existe ese pariente que tiene más de 70 y es homofóbico o un poquito racista. Yo no lo voy a decir. Tú me haces un personaje así, el rey King en Instagram. Yo ni lo voy a saludar porque es joto. Tenía yo ese en un show de stand-up. Entonces, nos estamos viendo así si nos detenemos a cancelar gente. Podríamos cancelar a Justin Trudeau, ya no sería el primer ministro de Canadá. ¿Pero qué sucede? Que lo amamos y no es necesario cancelarlo. Nos quería decir. ¿Por qué no todo se va a acabar? 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 ¿Por qué no todo se va a acabar?